bienvenidos a otro episodio de historias del tenis de mesa del pasado hola amigos del tenis de mesa acá me encuentro en otro episodio de historia del tenis de mesa chileno en un nuevo capítulo de la revista estadio del año 1954 hoy me les voy a leer un artículo dedicado a manolo gonzález para los que conocimos a manolo gonzález no es sorprendente toda esta información como obviamente cuando la persona es joven tiende un poco a mirar en menos a la gente de edad y al final todos somos jóvenes todos han sido hemos sido jóvenes mejor dicho y no se merece la edad ni el tiempo ni la ruga ni las canas de los logros conseguido en el pasado yo conocía a don manolo tarde tarde en mi vida ya cuando estaba fuera de eeuu en mis vacaciones a chile me dio bastantes consejos jugué en la casa de él y así que ya lo había escuchado de antes es parte de los jugadores míticos del tenis de mesa chileno bueno este artículo se titula tiene pana manolo gonzález nuevo astro del ping pong chileno no se achica ante nadie manolo gonzález tiene desplante como se dice vulgarmente tiene pana se para frente a cualquiera sin achicarse ya sea vilín arangoso raúl riveros o cualquiera de sus compañeros habituales del club pérgola de san francisco todos sus adversarios son iguales para él contra todos despliega el mismo juego vivaz agresivo penetrante un par de paleteos y el remache manolo gonzález no cree en el juego de defensa después de su actuación frente a los yugoslavos en el fama ee los críticos dijeron que le faltaba defensa manolo gonzález no lo reconoce pero se encoge de hombros no me gusta defenderme lo lindo es atacar remachar todo el tiempo eso es ping pong y puede que tenga razón porque relativas un ataque solo sin defensa es demasiado poco para aspirar a ser un astro del ping pong pero hay ataques y ataques el de manolo gonzález es excepcional por su rapidez su precisión y su ritmo el jugador casi no se despega de la mesa está allí encima de la pelota y del adversario sin darle un instante de reposo acosándolo sin cesar hasta meter el golpe definitivo con un ataque parecido raúl riveros ha estado 28 años en el primer plano del ping pong chileno además el estilo del manolo gonzález está de acuerdo con su edad y su temperamento él es así vivaz y espeante agresivo con la talla a flor de labios y la respuesta oportuna siempre lista primero le cuesta hablar con la timidez natural de la primera entrevista pero después a medida que va entrando en calor le va saliendo los remaches el ingenio popular hecho respuesta manolo gonzález tiene 18 años los cumplió el mismo día que se ganó la última selección nacional hace sólo dos temporadas que juega ping pong oficial era ayudante de florista en la pérgola cuando ésta se encontraba aún frente a la iglesia de san francisco y siguió siéndolo cuando fue trasladada a las orillas del mapocho los floristas tienen su tienen un pequeño club empotrado en las paredes de la pérgola y allí naturalmente hay una mesa de ping pong sobre ella dio manolo gonzález sus primeros paletazos y desde el principio jugó como lo hace ahora al ataque siempre sin entregar jamás la iniciativa si caigo que sea atacando dice él para explicar su modo de jugar pronto se lució tanto en el club pérgola y en el manila donde entrenan algunos de los mejores jugadores santiaguinos que se formó alrededor de él una pequeña pero bulliciosa barra sus integrantes miraban con gesto dudoso y despectivo a los astros y después decían sí pero manolo es mejor hasta que el astro se picaba y desafiaba a manolo así adquirió este experiencia y fogeo cuando empezó a jugar en torneos el año pasado ya tenía la prestancia de un veterano no le costó nada adaptarse a los encuentros oficiales su consagración vino hace dos meses cuando ganó el torneo de selección nacional ahí estuvieron todos los mejores paleteros en actividad y a todos los venció sólo perdió dos encuentros pero terminó en el primer puesto demostró que era por lo menos tan bueno como el mejor y dio comienzo al mismo tiempo a una serie de emocionantes duelos con raúl riveros batallas del remache en que ha llevado la mejor parte el juvenil gonzález pero encuentros en los que el público ha salido siempre satisfecho porque la emoción ha sido abundante cuando lo designaron para jugar contra arangoso y dolinar muchos justificaron de antemano un fracaso que debían venir es tan novicio no se le puede pedir que luzca frente a jugadores tan buenos y completos pero nunca pidió que lo disculparan para qué si no hacía falta total no iba a chicarse por famoso que fuera el adversario y vino su momento de gloria se paró frente a arangoso hubo dos paleteos breves y enseguida un remache fulminante del chiquillo el yugoslavo que había empezado a jugar con una sonrisita sobradora se puso serio ganó naturalmente pero no volvió a sonreír se había dado cuenta de que no podía descuidarse frente a manolo gonzález no creemos que nadie cualquiera sea su cartel y la calidad de su juego pueda descuidarse contra este pequeño y vas y sereno pimponista nuevo que ahora tiene chile ya manolo gonzález ha demostrado que es carta brava para todos los torneos futuros y aunque su estilo sea imperfecto y no tenga defensa y se vea tan jovencito e inexperto parado frente a los haces nadie puede mirarle o mirarlo en menos las estrellas en el cielo alumbraron nuestro amor y la luna celosa su luz ocultó y